Licenciado con su permiso, me permito interrumpir su intervención porque acabo de leer algo Interrumpimos la siguiente programación Que hace apenas unos 10 minutos ¿Qué pasó? Y entiendo como que el país debe conocer esto ya Estoy leyendo un post que sube Alfonso Quiñones en su cuenta de Instagram Y dice, en este momento, mi prensa amiga que conozco de hace 25 años Se ve una foto donde él dice, estoy acompañada de mis hijas Su esposa se encuentra en Miami Y hoy les anuncio que aspiro ser presidente del país ¿En serio? O sea, Alfonso Quiñones en este momento Alfonso Rodríguez Rodríguez, ahora sí Perdón Ah, no, 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 perdón Yo dije, Quiñones no puede Ah, por eso, yo extraño Él puede, Quiñones puede No Ya le he dominicano No, debe tener 10 años Ah, bueno, perfecto, bueno Sí, todavía Ese no es el tema entonces Ok Dice Alfonso Rodríguez que está anunciando su candidatura para la presidencia de la República Dominicana Me cae bien Dice, revolución democrática, dice, porque no puedo quedar... ¿Tú vas a hacer una película, Joche? No No es una película ¿En serio? En serio No puedo quedarme en casa quejándome Déjame ver Por los que gobiernan hoy y en los últimos 100 años O sea, que está anunciando sus aspiraciones a ser presidente del país ¿Cómo? Una revolución democrática Alfonso... Cuando me dije Alfonso Quiñones, es que Alfonso Quiñones que lo sube Ah, ahora sí, porque lo estoy buscando en el de Alfonso Rodríguez Sí, no, no es que Alfonso Quiñones fue quien subió el post Ok Pero Alfonso Rodríguez sí subió como un pequeño logo, algo así que dice revolución democrática Bueno, revolución democrática Ay, yo votaría por él Alfonso Rodríguez Ya se conocerán más adelante detalles de todo esto Pero Alfonso Rodríguez aspira a la presidencia de la República Dominicana Sabroso ¿Votaría usted por Alfonso Rodríguez? Ahí está Yo sí, yo también Yo no voy a licenciado de una vez, diré, secretario de trabajo, ministro de trabajo Yo votaría por él Sí ¿Tú votarías por Alfonso? Sí Yo también ¿Y tú también? Claro que sí ¿Por qué no? Yo sí Ah, pues va a ser un lío, Alfonso Él va a ser un lío No tengo nada que perder Él va a ser un lío Qué bajó, chico Bueno, bueno Ay, nadie sabe, more Nadie sabe Mayalin también votaría por él Señores, oigan esto Aquí hay tres votos seguros Ya se conocerán detalles más adelante Pero en este momento está la rueda de prensa Uy ¿En serio? Con razón él subió esa foto ¿Cuál? Una foto que es presidencial Pero muy bien ¿De qué presidencial? Ay Además le falta el anuncio ahí Con razón, güey Ya lo sabe De verdad Dios mío Alfonso El inquieto Es el mismo golpe En julio Farmacia Medicar GBC